La policía iniciará el próximo 3 de febrero el Plan Nacional de Seguridad Escolar en todo el país. Informaron en conferencia de prensa a la que este medio de comunicación no fue invitado. Como acciones a desarrollar, las acciones propiamente policiales, específicamente policiales, que son, entre otras, la custodia y el traslado de la merienda escolar, las mochilas escolares a los alumnos, los maletines escolares a los docentes en todo el país. La capacitación y atención a guardas de seguridad y vigilantes para la prevención de delitos en el interior de centros educativos y sus alrededores. Charlas preventivas a estudiantes, docentes y padres de familia en temas como seguridad vial, adicciones, atención especial a niños en situaciones de riesgo, convivencia familiar, embarazos a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual, control de emociones, proyectos de vida, comunicación asertiva, resolución de conflictos, prevención de la trata de personas y participar en los simulacros multiamonazas que estaban programados por nuestro gobierno para este año 2020. Además, tenemos entre las acciones policiales las visitas a centros escolares por parte de los sectores en todo el país con la finalidad de verificar el buen desarrollo del año lectivo en tranquilidad y seguridad. Previo al inicio de clases, las autoridades policiales también ejecutan planes de revisión a los servicios de transporte escolar. Bueno, vamos a garantizar la inspección técnico-mecánica a los vehículos dedicados al transporte escolar. Vamos a capacitar en materia y en temas viales a conductores de los recorridos escolares. Vamos a verificar las licencias de conducir, las licencias de circulación y los seguros de los conductores. Y también vamos a estar desarrollando a lo largo de todos los puntos de control en calles y carreteras, en los alrededores de los centros escolares, las pruebas aleatorias de alcoholemia. También vamos a garantizar vigilancia policial en puntos fijos de control en paradas y terminales de buses en horarios que van desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, que es el horario en que funcionan los centros escolares diurnos, vespertinos y nocturnos. Marcos Medina, Noticias 12.